Te tengo una pregunta. Imagínate que te ponen un proyecto, como líder de proyecto, en tu empresa, en tu trabajo, lo que sea. Y te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pero nunca te dicen para qué o cuál es la meta. ¿Crees que vas a poder tener éxito? Obviamente no, güey. Ni siquiera sabes cuál es la meta. Ni siquiera sabes cómo se ve el éxito. No sabes qué significa tener éxito. Ahora te tengo una segunda pregunta. ¿En qué pinche unidad, de qué pinche libro, de qué pinche escuela, se han tomado el tiempo de explicarte qué significa ser bilingüe? Es lo que yo le digo a mis on-learners. No es tu culpa que no te hayas hecho bilingüe. No es que estés tonto. No es que el inglés sea increíblemente difícil. Sino que nadie se toma el tiempo de explicarte cuál es la meta. Y si nadie te explica cuál es la meta, entonces es como, chingada madre, vas a llegar a ella. Para descubrir más sobre la puta meta, escúchate el episodio 21, 22 y 23 de mi podcast Own Your English, que se encuentra en Spotify y en Apple Podcast. Recuerda darme cinco estrellas en Spotify y una buena reseña donde se pueda para que más gente pueda encontrar la luz en el puto túnel, güey. Gracias. Gracias. Gracias.